Hola BigLeaders, aquí hay una batalla entre Dark Bull y Star Pegasus, hasta los 5 puntos, vamos allá. 3, 2, 1, alerita. 3, 2, 1, alerita. 1 a 0 ganando Dark Bull. 3, 2, 1, alerita. 3, 2, 1, alerita. 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 Darbun 2 a 0 3, 2, 1, elerito 3, 2, 1, elerito 3, 2, elerito ¿Quieres hacer a Darbun? Vamos, paga sus Cuatro a cero a dar vuel Tres, dos, uno, le río y tres Tres, dos, uno, le río Cinco a cero a gran arbol Adiós Blinder su crianza del canal Nos vemos